Queridos amigos de Folclore con Onda, estamos acá en el estudio de grabación de Yuyo Gonzalo por primera vez presentando el segundo CD Sangre Mistol, La Tierra de mi Sangre, con los compañeros Andrés Rodríguez, Daniel Castro, Fernando Saavedra y quienes hablan Lucas Sánchez. Vamos a hacer dos temitas, una samba, Alero Materno, el segundo, El Coyuyo y la Tortuga. Así que bueno, nos pueden buscar, quienes nos quieren seguir en las redes sociales de Facebook, Instagram y bueno, les mando un saludo grande, un saludo grande para toda la audiencia, para todos los que nos siguen. Muchas gracias por todo. Son los brazos de mi madre, es el que me dio la vida. Algunos quieren tener, poder, fortuna y tesoro. Yo quiero que no me falte, mi mamá junto a su horno. Yo quiero que no me falte, mi mamá junto a su horno. Por eso mi madrecita, bailemos que llegará el bar. Hay ganados en un hombre, lleno de orgullo en sus ganas. Y acaba. Usted será una ancianita, a quien sus hijos le encantan. Que venga la segunda nomás. Adentro, yo no sé cómo hay algunos, reniegan por unas canas. Si esas canas han venido, si esas canas son de mamá. Si esas canas han venido, si esas canas son de mamá. Ay, madre, yo me pregunto, ¿qué haré cuando usted me falte? Me abrazará su recuerdo, llorando el día de la madre. Me abrazará su recuerdo, llorando el día de la madre. Por eso mi madrecita, bailemos que llegará el bar. Alianos era un hombre lleno de orgullo en sus ganas Usted será una ancianita a quien sus hijos le cantan Yo tengo una flor en coplas para prenderte en el alma Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo amas Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo amas Y que tu tienda te prohibió de un trovero enamorarte Y con las alas mojadas, cobarde vuelo no alzarte Yo sé que te han elegido cazar y jaulas doradas Podrás casarte sin amor, sembrar en tu vientre llanto Sin luz de sol la cosecha, dará frutos muy amargos Se vive una sola vida caminando hacia la muerte Se vive una sola vida caminando hacia la muerte Hoy 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 otro abador vive un verano cantando Pobrecita la tortuga, vivir triste tantos años Segunda Segunda La ira, la ira La ira, la ira Adentro Cuando el vino de tu olvido busca la marcha en mi pecho Cuando el vino de tu olvido busca la marcha en mi pecho Voy a colgar de la aurora para que escuches mis versos Voy a colgar de la aurora para que escuches mis versos Y cuando mires hacia atrás desde la flor de tu ocaso Verás que es tarde y es lejos que nos regresan los años Y en tu corazón desierto no brotarán ilusiones En días del juicio final podrás decir que te he amado O no podrás decir nada ahogada en angustia y llanto Se vive una sola vida caminando hacia la muerte Se vive una sola vida caminando hacia la muerte Hoy 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 otro abador vive un verano cantando Pobrecita la tortuga, vivir triste tantos años